A través de una presentación y degustación, la empresa For One sumó a su catálogo de productos naturales el nuevo Coffee Black y el Black Force con carnitina que hacen de ellos unos productos altamente efectivos. Hoy tenemos la grata y honor de poder compartir que está a nivel nacional la venta de Coffee Black. Este Coffee Black sus propiedades fundamentales es un café saludable pero reforzado con ganoderma, fitesteroles y un café Chiriguán. Ya está en toda Bolivia para la venta y es riquísimo, saludable. Recomiendo a las personas que nunca han querido tomar café, este café les va a ser muy bien, muy rico. Y no solo eso sino también estamos, ya tenemos disponible el Black Force con L-carnitina. Este producto está reforzado con vitaminas y además tiene la L-carnitina, es un componente que le ayuda a quemar la grasa. Cuando dice Force, le da mucha energía. Recomiendo a aquellas personas que quizás, por ejemplo, para todas las personas que hacen ejercicio, para todas las personas que hacen un trabajo duro o todo el día están trabajando, los que hacen negocios, los que son transportistas, recomiendo este producto, ya es, ni bien le destapa puede tomarlo y ya está. Como esto, por ejemplo. Y es riquísimo. Y los beneficios de esto, lo que hace es, le mantiene despejado, más relajado, realmente con energía, con ganas, lúcido, sonriente y todo eso. Salud. Algunos de los presentes que degustaron estos productos manifestaron su emoción al ser partícipe de esta presentación. Me ha encantado realmente. El café es muy delicioso, saludable. Estoy feliz porque he estado buscando un café en el mercado. No hay café que se pueda comprar con ese café. Y aparte, lo más importante, que es muy saludable. No, es bonito, es muy espectacular. Es impresionante porque, imagínese, siempre promover esto para que la gente se... Aparte de que se va a sanar, va a tener su platita, ¿no? Claro que es importante. Y hay que felicitarlo, pues, a ese creador, ¿no? De esta empresa, ¿no? For One, como siempre digo yo, ¿no? Vive sano, vive feliz. Invitados recomiendan a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de probar los diferentes productos de la compañía For One, pasar por las oficinas que se encuentran en distintos puntos del territorio boliviano. El colágeno es buenísimo. Yo tenía dolores de rodillas y comencé a tomar. Y ahora estoy tomando el CartiFlex también. Y está muy bien el resultado. Y aparte de eso, yo soy inscrita y estoy vendiendo también. Lo puedo recomendar porque yo lo experimenté en mi esposo, que él tenía diabetes, que él estaba muy mal. Y gracias a este producto, él vive saludable. Ni bien hicieron el lanzamiento del CartiFlex, estoy tomando porque yo tengo principios de artritis. Y le cuento que ya lo tomé durante 10 días ya. Y me está haciendo muy bien. Tienes que ir acompañado con el colágeno para que sea un buen tratamiento y tengas resultados muy rápidos.